Tarta-tata-tarta-tarta Tarta-tata-tarta Tarta-tata-tarta de fresa Aquí está No puede ser más dulce Su toque es especial Tiene su amistad Y cuando la conoces La quieres de verdad Es un amor, esta chica es lo mejor Con ella un mundo bello, ¿ves? Tarta, tarta, tarta de fresa Como su nombre dulce es Tarta, tarta de fresa, tarta de fresa Es tarta, tarta de fresa que te, 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 te embeleza Es tarta, tarta, tarta de fresa Como su nombre dulce es Tarta, tarta de fresa, tarta de fresa ¿Estáis listos? Pues venid conmigo al lugar más especial que hayáis visto nunca Es el sitio que más me gusta del mundo Un lugar donde cada día somos mejores Es el lugar al que yo llamo hogar ¿Te acuerdas de mí? Soy tarta de fresa Y... ¿ya conocéis a Cremita? ¡Oh no! ¡No! Y... ¡Por supuesto a Rodi! Me alegro de que vengáis a visitarme ¡Pasad! ¡Quiero contaros muchas cosas! Y está todo aquí, en este gran libro Lo llamo mi libro de recuerdos Es donde guardo mis mejores recuerdos Aquí están todas las cosas fresa increíbles que nos han pasado a muchos amigos y a mí Esta es una buena historia Y esta otra es aún mejor No sé cuál contar primero Cuenta una divertida tarta de fresa Algo interesante Algo sobre... ¿Mí? Es una idea genial, Cremita Compartamos historias sobre nuestros amigos animales Aquí tengo una de las mejores ¿Recordáis esto? Fue cuando alguien muy especial llegó a nuestra casa Y aquel día todo empezó aquí Hace mucho, mucho tiempo Unas dos semanas En una noche que jamás olvidaré Hasta ese momento estábamos solas Cremita y yo Cremita y yo Espero que quepa todo en esa bolsa Vamos a necesitar todo esto para el día especial de Cremita Como leche y una docena de sándwiches de atún Yo creo que sí Sí, es muy grande Estás totalmente segura ¿De que no falta nada? Aún falta mucho para tu día especial Cuando nos iremos de pícnica a lo alto del monte helado A Cremita yo la quiero así Es como un regalo cada día para mí Mi gata Cremita Giro a mi pierna gatita Y vamos juntas igual que pan y salchicha O leche y maíz Con Cremita todo es diversión Puedes ser princesa, rey y reina Tiene un don Mi gata Cremita Yo quiero a mi bonita gatita Mi gata Cremita nunca se irrita La quiero un montón La cuido y presume La lleno de perfume Y pasear con ella es lo mejor A veces me ignora Pero es encantadora Yo me la comería con amor Es Cremita, sueño e ilusión En su trono siente bienestar y protección Oh, es Cremita Mi pequeñita, mi querida gatita Y tal vez no lo expliqué Más lo repetiré Es solo mía La quiero con pasión ¿Has oído algo, Cremita? Solo el ruido de los truenos Parece otra Otra cosa Parece algo Solitario ¡Rosellas salvajes! Es un ¡Cachorro! ¿Quieres entrar, Chiquitín? Por favor, entra aquí para resguardarte de la lluvia ¡Qué lindo cachorro! No es un cachorro Es un tornado con patas sucias ¡Y muy mojado! Él y yo, empapados Deja que te ayude ¡Pero tarta de fresa! ¡Es mi mantita! Tranquila, la lavaremos por la mañana ¡Ese es mi ovillo! Lleva años en la familia ¿Quieres un poco de leche caliente? Gracias A lo mejor así me siento Me... 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 ¡Oh! Lo siento, Cremita Solo hay leche para un tazón Solo quería un tazón Compraré más mañana, ¿vale? Parece que este pequeñín está solo y tenía hambre ¡Uy! Sin placa, sin dueño No me extraña ¡Es un plasta! Está decidido ¡Puedes quedarte por ahora! ¿A quedarse aquí? ¿Qué te parece, amiguito? ¡No te atrevas! ¡Perfecto! ¡Estoy encantada! Una siestecita calmará mis crispados nervios ¡Ay! ¡Aguau! ¡Mii! Con tanto jaleo se acabó mi descanso reparador ¡Ay! Esto está mucho mejor Aquel cachorro tenía que ser de alguien ¿Pero de quién? Nadie sabía nada de él Ni siquiera sabíamos cómo llamarle Parece que ha hecho un nuevo amigo ¿Puedo darle un poco de tarta de fresa? ¡Claro, Ani Vainilla! Toma, guapo ¿Qué glotón es tu cachorro? ¿Cómo se llama? Eso es lo malo No lo sabemos Si sigue comiendo así Se va a poner muy rollizo ¡Lo tengo! ¡Le vamos a llamar ¡Robbie! ¡Se abre la escuela canina de tarta de fresa! ¡Robbie, siéntate! ¡Robbie! ¡Túmbate! ¡Hm! ¡Robbie! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! Creo que por hoy he tenido bastante Me voy a la cama Muy buena idea, Cremita Roddy y tú tenéis que dormir bien para crecer mucho ¿Y dónde va a dormir el perro que nunca duerme? ¡Oh! Solo por una noche Vale Es tan bonito Cuando está quieto Buenas noches, Cremita Buenas noches, Roddy ¡Perfecto! ¡Estoy encantada! Esto ya no es lo mismo Desde que llegó ese perro ¡Eh, Roddy! ¡Vuelve aquí! ¿Y el boroto? Menos mal que no soy un perro ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El día especial de Cremita es hoy! Tengo que darme prisa ¡Debo prepararme! ¡Oh, qué desastre más gordo! Voy a tardar un siglo en recoger esto ¿Un siglo? Bueno, por lo menos todo el día ¿Todo el día? ¿Por qué no salís a jugar mientras yo limpio todo esto? Pero, 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 yo, yo, yo Tranquila, Cremita ¡Yo me ocupo de todo! Rasgo rompió, comió, mordió Y tras su rabo gira un caparano ¡Qué perro tan tostón! Le va a ladrar y fastidiar Siempre con sus babas me querrá empapar No da más que follón Y fresa día ayer Cosas ricas para mí Solo para mí Solo para mí Y me arreglaba y me mimaba Siempre con primor Pero este can lo estropeó Y ella acepta este horror Aquí araño y allá manchó El ronca me molesta Si hago si estalló ¡Qué perro tan tostón! Mis fiestas siempre logra guard Me hace trabajar y él se va a jugar No da más que follón Y fresa me buscaba En los juegos siempre a mí Siempre a mí Siempre a mí Un cuento, buenas noches Soñaba con su amor Pero hoy me quita el sueño Ese loco aullador Tenía presa y presa a mí Pero llegó Este tostón ¡Qué perra, vida, ay! ¡Qué follón! Ahora aquí No, no aúlles más Por favor, no lo soporto Y entonces el príncipe se perdió En el oscuro centro de aquel tenebroso bosque ¿Se perdió? ¿En un bosque? ¿Como el de tarta de arándanos? Sí, más o menos Uno parecido Supongo que eso puede pasarle a cualquiera Hasta un cachorrito podría perderse así Y después alguien le encontraría Bonito día ¿Verdad, Flor y Naranja? Saluda a Flor y Naranja, Roddy ¡Hola, Roddy! ¡Cremita! ¡Aúlles más! ¡No lo soporto! ¡Hola, Cremita! ¡Hola, Roddy! ¿Te ha comido la lengua uno como yo? No has saludado a nadie ¿Qué te pasa? ¡Juguemos a algo! ¡Ya sé! ¡Al escondite! ¡Tú te escondes! Buscaré un lugar adecuado Salerá un grillo Tranquilo Y no seas tan miedica, Roddy Este bosque es muy boscoso Hay todo tipo de flora y fauna Si un perro o un gato no tuviese cuidado Podría perderse aquí Puede que nunca encontrase el camino De vuelta A casa Mi casa ¿Dónde está mi casa? ¡Quiero ir a casa! Pero no sé dónde está Estamos perdidos En el oscuro centro de un tenebroso bosque Uy, esto no puede ir peor Me equivocaba Ya va peor Encontraré la salida Ya lo creo que sí Sí, sí Nuestra casa tiene que estar por... ¡Aquí! ¿Roddy? ¿Roddy, dónde estás? No me dejes sola ¡No te has ido! No me has dejado sola ¡Espera! ¡Ahora subo! ¡Cremita! ¡Roddy! ¡A cenar! ¿Cremita? ¿Roddy? Por mí y por mis compañeros No están Esto es fresí raro Cremita jamás llega tarde a cenar Entonces Tienen que estar en alguna parte Ahí fuera Mojándose Yo casi estoy Ya llego Sí, ya estoy No, no llego ¿Seguro que se fueron por aquí, Tony Mermelada? Segurísimo que estoy seguro Espero que lo estés No es momento de jugar, cachorro tonto Oh, has hecho esto ¿Para mí? ¡Cremita! ¡Roddy! ¡Cremita! ¡Roddy! ¡Cremita! ¡Roddy! ¡Cremita! ¡Roddy! Supongo que así es como te sentías aquella noche Cuando Tarta de Fresa te encontró Cómo la echo de menos Y tú, ¿verdad? ¡Cremita! ¡Roddy! ¡No me voy! Todavía me parece oír su voz ¡Cremita! ¡Roddy! La oigo ¡La estoy oyendo! ¡Tarta de Fresa! Ella no me va a oír No puedo gritar más ¡Cremita! ¡Roddy! ¡Cremita! ¡Cremita! ¡Roddy! ¡Tú puedes salvarnos! ¡Aulla como solo tú sabes! ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres aullar? ¡Si te encanta! Tuve que pedirte que no aullaras Te lo pedí, ¿verdad, Roddy? Y por eso ya no aullas Pues no me hagas caso Ni yo me hago caso Por favor, Roddy ¡Aulla! ¡Bien hecho, Roddy! ¡Otra vez! ¡Con ganas! ¡Ahí están! Estaba enfadada porque olvidaste el día especial de Cremita Y quería que Roddy se fuera Lo siento Lo siento mucho ¿Podrás perdonarme? Creo que eso es un sí húmedo y pegajoso Y no lo olvides Que quiera a Roddy no significa que no te quiera a ti Todavía te quiero Tanto como siempre Y además No nos hemos perdido el día especial de Cremita Es mañana ¿Ves? ¿Mañana? Ya he metido lo que más te gusta Tú y yo vamos a pasar un día especial en el monte helado Pero... Pero... Y... Ya sabes... ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Mis amigos cuidarán de Roddy Sé que estará en buenas manos Parece que has metido mucha comida A lo mejor es demasiada Ya sabes que no me gusta desperdiciarla Sí, ya entiendo Sí, ya entiendo ¿Crees que podría ser el día especial de Cremita y Roddy Para que pudiera venir él también? Es la mejor idea que has tenido nunca ¿Qué te parece, Roddy? Y para darle bienvenida al nuevo miembro de nuestra familia Quiero decir algo Y es ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Os quiero! ¡A los dos! Y así es como ocurrió, el principio de una gran amistad Yo diría que es una de las mejores historias de todo el libro de recuerdos ¿Qué os ha parecido? Me lo has quitado del hocico Tengo más historias sobre más amigos animales ¿Os gustaría escuchar otra? ¿Salgo en la siguiente? ¿Salgo? Roddy también quiere saber si sale Sé que hay una en la que salís los dos Vamos allá Ya me acuerdo de esa Y él también En esta historia están todos nuestros amigos animales ¿Te acuerdas? Y todo empezó aquí Hace mucho, mucho tiempo Como la semana pasada Una tarde soleada ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Ha sido precíficamente divertido! ¿Preparada, chocolatilla? ¿Estás regata preparada? Muy bien, pues si estás preparada de verdad ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Eres la mejor chocolatilla! ¡Eres la mejor chocolatilla! ¡La mega súper mejor del mundo mundial! ¡Yu-hu! ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¡A por ella, Saltarín! ¡Buen chico, Saltarín! ¡Eres una rana muy lista! ¡Mermi! ¡Mermi! ¡Mermelada! ¿Dónde has estado? ¡Te echaba de menos! ¡Te! ¡Te! ¡Chis! ¡Mermi! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mírales! ¿Por qué hacen esas cosas? ¡Ay, estoy verde de envidia! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A jugar! ¿Sabemos quién tiene la mejor mascota, verdad? ¡Pues yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pueden pensar que sus tontas mascotas son mejores que la mía? ¡Ese cachorro es un tontorrón! ¡Y cremita una bola de pelo tiquismiquis! ¡El cordero es un ridículo saco de lana! ¡La mariposa un bichejo inquieto! ¡Y la rana es una rana! ¿Qué tienen de especial? ¡Ya sé! ¡Les haré ver qué mascota es la mejor! ¡Les enseñaré de una vez por todas y para siempre quién tiene la mejor mascota! ¡Que soy yo! ¡Ap! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué mascotas más interesantes tienes, tarta de fresa! ¡Lo sé! ¡Son los mejores amigos que se pueden tener! ¿Se le pasará alguna vez la fase de cachorrito mimoso? ¡Vanilla Delicia es mi mejor amiga de siempre! ¡Y no te molestes en buscar una mascota mejor que Saltarín! ¡No la hay! ¡Y no olvidéis a mi chocolatilla! ¡Ni a mi mascota tampoco, claro! ¡Todos tenemos las mejores mascotas! ¡Pero no todos podemos tener la mejor! ¡No podemos! ¡No puede ser, sabéis! ¡Sólo hay una número uno! ¿Verdad? ¡Tienes razón! ¡Lo veis! ¿Y qué mascota es la número uno? ¡Bueno! Podríamos hacer un desfile de mascotas para decidirlo con un trofeo para la mejor de todas. ¡No estaría mal! ¡Es una buena idea! ¡Podría funcionar! ¡Tal vez, tal vez! ¡No lo sé, burbuja de menta! ¡Claro que si creéis que vuestras mascotas no están a la altura! ¡Saltarín si no está! ¡Y también vainilla delicia! ¡Chocolatilla es más que buena! ¡La mejor! ¡La súper más mejor! ¡Y mermelada también, claro! ¡Pues no se hable más! ¡Haremos un desfile y daremos un trofeo a quien tenga la mejor mascota! ¡Yo no sé si eso es una buena idea! ¡Sólo necesitamos un juez! ¿Alguien ha dicho juez? ¡Mi tataratataratatarabuelo era... ¡Adjudicado! Dulce miel será el juez y el desfile será mañana a primera hora. ¡Ya sabrá de bañar! ¡Perfectas de quedar! ¡Serás mi orgullo tú, cachorro encantador! ¡Yo sé que ganarás y los asombrarás! ¡Porque verán que tú eres el mejor! Y no vas a estar, tú si no es triunfar. ¿Por qué no tienes competencia? ¡No! ¡No! Tan solas de actuar, querida y sin dudar, verán que tú eres la mejor. Lo probaré, lo probaré, muy pronto lo demostraré. Te premiarán, no puede haber error, cuando pruebe que eres la mejor. Con tus rizos ahuecados, gran imagen vas a dar. Te cantarás, más ya verás, ni obra de arte tú serás. De prisa, de volar, ni te verán pasar. Valdrá la pena hacer esfuerzos con afán. Con tu sombrero irás y no te esconderás. Seguro que te premiarán. Pues uno es el ganador y uno va a ser el mejor. Lo probaré, ahora lo haré. La mejor mascota llevaré. Cuando estéis bien arreglados, vais a hacer la sensación. Porque os verán y así sabrán que es clara la elección. Tu buen bigote da estilo y calidad. Y el número que harás va a ser cautivador. Tu porte natural te hará lucho y genial. Y así se rendirán ante el mejor. Lo probaré, lo probaré. Muy pronto lo demostraré. Te premiarán, no puede haber error. Cuando pruebe que eres la mejor. Es el más listo. Abil. Rauro. Gracil. Esa. Verde. Es la más suave. Porque mi mascota es la mejor. Estamos muy raros. Una rana con zapatos. Una ardilla con gafas de sol. Una mariposa con plumas. Un perro con una flor. Un cordero con... Con... En fin, es indescriptible. Pero los niños están emocionados. Nos quieren, pero tienen una extraña forma de demostrarlo. Podemos aguantarlo un rato, ¿verdad? Con todo lo que esos niños han hecho por nosotros, es lo menos que podemos hacer por ellos. Vainilla delicia, estás guapísima. Y Roddy, qué flor tan bonita. Aquí están todos divinos. ¡Qué ganas tengo de ver lo que van a hacer nuestras mascotas en el gran concurso de talento! El... Gran... Concurso... De... Talento. No dijiste nada de un concurso de talento, Burbuja de Menta. Por supuesto. Eso se hace en todos los desfiles. Ya lo sabíais. Sí, claro, por supuesto. Tenemos... Grandes Feres y Planes. Mi pequeño color cola tiene mucho talento. ¿Por qué no se lo demuestras? Tú das sabor al ragut, azúcar al pastel. Tú, sí, tú. ¡Oh! ¡Caray! ¿Cómo canta ese camaleón? ¡Hasta mañana! ¡A primera hora! ¿Y ahora qué hacemos? Empezar a ensayar. ¡Ja! No tienen nada que hacer contra ti, color cola. ¿Tú sabes hacer algo, Cremita? ¡Clave de Sol! ¡Fígaro! 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 ¿Qué te parece esto? Ha sido... Inolvidable. Pero no sé si sirve para el concurso. ¿Tú sabes hacer algo, Roddy? ¡Oh, no, no, no! ¡Por favor, no, no, no! Roddy, es una idea estupenda. ¡Otra vez! Podéis hacer un número de acrobacia. Perfecto. A la una, a les dos i a les tres. ¡Aaah! 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 ¡Soltarín! Estoy completamente segura de que vamos a ganar Pero quizá deberíamos asegurarnos todavía algo más ¡Manos a la obra! ¡Te toca, Robbie! ¡Oh, vainilla delicia! ¡Estás preciosa! Seguro que nadie ha visto nunca a una ardilla haciendo magia Yo nunca lo había visto Damas y caballeros Bienvenidos al primer desfile anual de mascotas de Fresilandia Soy la juez Dulce de Miel Y va a ser un desfile estupendo Por supuesto, como yo seré la juez, no podría ser de otro ¡Que empiece el desfile! Bien, faltaría más Y vamos a empezar con un equipo de acróbatas de talento excepcional ¡Eh! ¡Mirad que bien lo hacen! ¡Bien, Keremita! ¡Vamos, Robbie! No lo habíamos ensayado así ¡Buen trabajo! ¡Vamos, mermelada! ¡Chocolatilla, no tenías que desaparecer tú, sino el pañuelo! ¡Oh, no! Y ahora el momento que estabais esperando La mascota que sabemos que va a ganar ¡Color Cola, el magnífico! ¡Tú da el sabor al ragu, azúcar, al pastel! ¡Tú, sí, tú! ¡No está mal, eh! ¡Esto se merece un trofeo, ¿no? ¡Oh! Cuando has oído cantar a un camaleón Los has oído a todos ¡Tú da el sabor al ragu, azúcar, al pastel! ¡Tú da el sabor al ragu, azúcar, al pastel! ¡Suelta de una vez! ¡Tú da el sabor al ragu, azúcar, al pastel! Tú da el sabor al ragu, azúcar, al pastel ¡Te he dicho que me lo des! ¡Suéltalo! ¡Eh! ¡No era Color Cola el que cantaba! ¡Has hecho trampa! ¡Eso no está bien, burbuja de menta! ¡No es justo! ¡Color Cola! ¿Entonces no cantabas de verdad? ¡Mal, chico! ¡Malo! Según el libro de normas, página 1127, párrafo 38 Todo animal que use una grabadora no podrá participar en el concurso Entonces mi pequeña chocolatilla debería ganar, ¿no? Sí, ha estado bien Pero no tanto como vainilla delicia ¿Y Saltarín qué? ¿Debería llevarse el trofeo? ¿Y Mermelada? ¿No creéis que ha sido la mejor mascota? ¿Y Cremita y Rodi? ¡La mejor mascota es Mermelada! ¡Mi saltaría! ¡La de Claracita Chagaladilla! ¡Y todavía han estado geniales! Bueno, hemos hecho lo que hemos podido Pero no ha sido suficiente Supongo que no podemos hacer nada más ¡Drosellas salvajes! ¿Qué pasa aquí? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué les ha dado? ¿Por qué dan esos saltos? ¿Qué están haciendo? Creo que... Se están divirtiendo ¡A jugar! Están haciendo lo que más les gusta Lo que debimos dejarles hacer desde el principio Creo que les debemos a estos chiquitines una disculpa ¡Así se hace vainilla delicia! ¡Ip, ip, hurra para Chak, Chalchocolatilla! ¡Tres urnas por Mermelada! ¡Bien hechos, Altarín! ¡Bien, Chico Rodi! ¡Estupendo, Cremita! ¿Quién lo iba a decir? ¡Les gustamos! ¡Color Pola! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí! Nos empeñamos tanto en intentar demostrar Quién tenía la mejor mascota Y olvidamos que todas son las mejores mascotas Y no hace falta ningún trofeo para saberlo Eres muy especial Nadie hay como tú Si un color hay que darnos Tú serías puro azul Siempre amigos seremos Porque juntos verás Que aunque otros vendrán también Tú y yo Somos uno y no más Tú mi amigo mejor Tú mi amigo mejor Eres y serás siempre Pues me asume mucho amor Hay en mi corazón Un lugar para ti Tú mi amigo mejor Eres todo para mí Eres todo para mí Creo que esta es la mejor historia de todo mi libro de recuerdos Porque me hace recordar que Aunque una mascota sea grande o pequeña Gorda o flaca Sepa hacer cosas o no Lo que importa Lo que importa es el cariño que compartes con ella Porque cuando tienes una mascota Tienes un amigo Y juntos sois cada vez mejores ¿A que sí, cremita? ¿Rodín? Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Bueno, espero que os haya gustado escuchar mis recuerdos Y cuando queráis volver a oírlos Os estarán esperando aquí guardados ¡Gracias! ¡Gracias!